Muy buenas, la proyección del tiempo para el día de hoy 14 de noviembre persiste una cuña de alta presión interactuando con la circulación de los vientos de la probable formación de un sistema de baja presión localizado al este de Nicaragua. Esto nos estará generando lluvias, lluvistas y chubascos leves a moderados acompañados de actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional, pero estas precipitaciones se estarán presentando con mayor intensidad sobre algunos sectores de la región central, oriental y sectores del noroccidente del país. También tendremos un leve descenso de temperatura ambiente. Referente a los oleajes, oleajes muy normales en ambas costas, oscilando entre uno a tres pies. A continuación, lo dejo con las temperaturas a nivel nacional. Gobierno del Socialismo Democrático, Presidenta Xiomara Castro.